Hermoso cariño Un precioso regalo Que lleva llegado Y que me ha cansado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Un poquito sonido Un nuevo juicio Un poquito sonido Un nuevo editar Y voy a gritar Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Soy como mío No hago juguete No puedo invitarlo Hermoso cariño Que Dios ha avanzado lo más para mí No hago juguete